¡Uy, mis amores! Todo melodrama tiene su lado más sensual y a continuación le presentamos esta nota con los galanes más papacitos y solicitados de las novelas de Univision. ¡Que te alengo la traba! Hoy te hablamos de algunos de los hombres más sexys que han engalanado la pantalla de Univision en las producciones más recientes, como por ejemplo Patricio José, quien encarna a Renato Esquivel en Vivir de Amor. Él nos tiene a todas loquitas, con su sexy pelo largo y su bello corporal. Ya saben lo que dicen del hombre, como el oso, entre más peludo, más hermoso. Y precisamente él es el rival de amores en la ficción de Emanuel Palomares, a quien también le encanta dejarnos a todas sin aliento, con su innegable atractivo. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Es en serio? Sí. Por otro lado, la novela Tu vida es mi vida también tiene su reparto de papacitos hot. Valentino Lanús nos derrite a todas con su clase inigualable, mientras que las palabras sobran para Pedro Moreno. Seguro a más de una le dio un infarto viendo actuar a este muchachote. En El Gallo de Oro tenemos de regreso a Lucero en la pantalla chica, pero en realidad, chicos, se nos queda el corazón cada vez que vemos a José Ron en su papel de Dionisio Pinzón y su look de galán clásico. Daniel Elvitar, es decir, Esteban en El Amor no tiene receta, aprovecha su envidiable físico para conquistar a todo lo que se le pone por delante. Y no es para menos. Cualquier mujer caerá rendida ante los atributos físicos de este bombón. Y finalmente, no podíamos olvidarnos de Sebastián Rulli, quien brilla en el extraño retorno de Diana Salazar. Su estatura imponente y su mirada penetrante hacen temblar de sensualidad hasta la mujer más fría. Estos fueron los más sexys de Univisión. Pedro, Pedro, Pedro. Todos venimos en esa lista. Pero yo me quedaría si estuviera soltera también antes. Con Sebastián Rulli. Excelente aclaración, Chiqui Baby. Yo, si estuviera soltera, me quedaría con Emanuel Palomares. Bueno, chicas, tranquila. Vamos a ver lo que nos tienen nuestras amigas y desiguales en el programa de hoy, chicas. Las saludo. ¿Algo diferente? ¡Hola! Hola, vecinos de Siéntese Quien Pueda. Les traemos una noticia emocionante. La pareja más querida de las telenovelas y de la vida real estará aquí Angelique Boyer y Sebastián Rulli. ¡Qué emoción! Ellos son los protagonistas del extraño retorno de Diana Salazar y nos van a estar hablando sobre los desafíos y beneficios que dicen que hay para trabajar juntos. Ay, no, pero eso será un sueño. ¿Tienes una pesadilla trabajar con tu pareja porque usted trabaja con su esposo? Ay, pero para mí es un sueño. ¡Ay, no! No, yo quiero una pareja así, oigan. Bueno, no se despeguen porque ya están por llegar. Tenemos esto y mucho más. ¡Eso hay mucho más! ¡Bajamos chicas al desiguales justo!